Se nota que es viernes, aquí de verdad que la vibra y la energía que se siente es increíble, así como queremos que tú también lo sientas en casa. Esta vez, señores, hablo con la experta en el mundo de la migración, mi querida Yamilka Calderín, la licenciada. Que yo no sé por qué le dicen doctora. Muy buenos días, Anthony. Buenos días a todas las personas que nos siguen. Muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? ¿Qué tal la semana? Una semana muy productiva. Muchos casos, muchas preguntas, muchas inquietudes. Sí, entrevistas, muchas citas en el consulado también. No es que no han visto negaciones, pero más aprobaciones que negaciones. Exactamente. Gracias a Dios. Sí, dicen, porque es bueno también hablar sobre eso. O sea, el hecho de que también estés asesorado por una persona de migración, por ejemplo, en el caso suyo, no garantiza que tal vez al 100% lo tenga, ¿verdad que no? No, no, nadie. O sea, nadie puede garantizarte un visado. Solamente el oficial consular. Exactamente. Pero nadie puede garantizarte. Ahora, de que tú vayas bien preparado, eso sí te puede garantizar. Eso sí, eso sí se lo garantiza. Y recuerda que nosotros hacemos un trabajo de procedimiento. Entonces, el resultado ya depende de ellos. Pero sí es muy importante ir asesorado, preparado, que no te sorprenda absolutamente nada de lo que tú veas. Exacto. En tu entrevista. Totalmente. Es muy importante. Muy importante. Lise, informaciones para hoy, actualización de algo. Sí, es con relación al formulario de S-260. Ajá. Es el formulario que se utiliza para la visa de inmigrante. Entonces, ¿qué sucede? Como hemos tenido una espera y un atraso de dos años aún, las cosas van cambiando. Muy probable que cambiaste tu pasaporte y en el formulario quizá los nombres, los datos estaban diferentes. Incluso la fecha cuando se emitió el pasaporte, cuando expira. Entonces, es importante que si usted tuvo que renovar su pasaporte, debe de actualizar el formulario de S-260. Porque los datos que va a tomar el oficial, ya sea para el visado, es del formulario. Entonces, estos datos tienen que estar actualizados. Actualizar sus datos. Lisen, el tiempo a premio y nos vamos de inmediato con las preguntas. Excelente. Iniciamos con Marisol. Marisol ha enviado una inquietud que me imagino que también muchísima gente tiene, quien dice lo siguiente. Mi esposo está en Boston e hizo un ajuste de estatus por medio de un matrimonio. Bueno, después que él tenga su residencia, ¿puede pedirnos a mi hija y a mí? Estoy en shock. Tú, tú, tú... ¿Qué pasó? Le da la pregunta otra vez, por favor. Mi esposo está en Boston e hizo un ajuste de estatus por medio de un matrimonio. Después que él tenga su residencia, ¿puede pedirnos a mi hija y a mi hija? O no es su esposo, no es su esposo, porque su esposo está en Boston e hizo un ajuste de estatus por medio de un matrimonio. O sea, él se casó en Estados Unidos. Su marido. Él se casó en Estados Unidos. Y si es analizándolo como yo le estoy analizando, entonces es un fraude. También tengo para decirte que para él pedir, si él obtuvo su residencia por medio de matrimonio, para él pedir, o sea, se divorcia de ese matrimonio actual, debe de esperar cinco años para someter una petición a su nueva esposa. Es delicado, es delicado. Eso hay que evaluarlo muy bien y hay que hacer varias preguntas. Porque su esposo hizo un ajuste de estatus por matrimonio. O sea, me está hablando que es algo que no es real. Es para obtener un beneficio migratorio. Eso es delicado. Bueno, Marisol More, te espera tu par de años aquí en República Dominicana. O sea, que tranqui, Kiki, y ve a visitar a tu esposo con una visa de paz. O sea, se equivocó al escribir. No sé, Marisol, ahí está tu respuesta. Nos vamos con Rosaura. Rosaura dice, estaba pedida por mi madre. El miércoles me llegó el pasaporte visado, pero no llegó el sobre amarillo que uno no puede abrir. ¿Qué puedo hacer? Es que ya actualmente no llega el sobre amarillo. ¿Y cuál es el sobre amarillo, Lissi? Tú sabes, anteriormente llegaba un paquete junto, esas son residencias, las visas de residencia. Ah, ok, ok. Llegaba un sobre donde colocaban documentos para cuando tú ingresara a Estados Unidos se lo entregara al oficial que te iba a recibir. Actualmente estamos muy avanzados tecnológicamente. Entonces ya no se necesita ese sobre, solamente es tu pasaporte visado. Exactamente. Porque muy probable que su mamá le haya dicho, ah, quizás yo me fui, cuando me entregaron mi pasaporte, me enviaron el sobre amarillo. Exacto. Que era como decíamos todos, pero no, ya no es necesario. Muy bien. Nos vamos con Ulises. Ulises dice esta pregunta. ¿Qué usted recomienda llevar como evidencias a una entrevista de esposos? No tenemos hijos, pero tenemos seis años de relación. Qué interesante. No tienen hijos, pero en seis años de relación tú tienes muchas evidencias, o sea, fotos, cómo ha transcurrido la relación antes de ser novio, cuando se comprometieron, ya cuando se casaron, o sea, tienen muchas evidencias, me imagino. Entonces, sí te recomiendo que el peticionario esté en la entrevista en ese momento. No es obligatorio, ellos dicen que no siempre requieren del peticionario en la entrevista, pero como no tienen hijos, tienen seis años de relación, subir, y hay que subirla a la plataforma, subir todas las evidencias, fotos, envíos, tarjetitas de regalos, conversaciones de WhatsApp, o sea, puedes subirlo. Muy bien. También tenemos el caso de Luis, que Luis tiene una pregunta muy interesante, y dice, quiero solicitar visa, pero mi madre decidió quedarse en New Jersey, y no sé si colocarla en el formulario, pienso que no me conviene. Hay que ser muy honesto en el formulario, que es algo, una debilidad para ti, sí, sí, pero hay que ser muy honesto. Y no es difícil para los oficiales consulares saber si tu mamá está en Estados Unidos. En caso de que no te otorguen el visado, tiene la puerta abierta para volver en otro momento, pero yo siempre recomiendo colocar la verdad. Hablar con la verdad. Última pregunta, y esta es de parte de Natalia, y Natalia tiene esta inquietud. Licenciada, mi nieta se gradúa de la universidad y mi hija quiere enviarme una invitación. ¿Cree usted que me den la visa? Si evaluamos el caso, yo puedo hablarle con más seguridad, pero si se va a graduar de la universidad, es una razón muy importante, llevar su invitación, y claro está, usted tiene que reunir los requisitos que se requieren para el visado. Pero cuando hay una invitación, y también me gustaría saber si usted había ido anteriormente al consulado, si no tiene negación, pero hay una probabilidad muy alta, que puede estar en la graduación de su nieta. Muy bien, solicite, solicite, que usted nunca sabe. Lysen, gracias por estar con nosotros. Un placer, Anthony. Usted sabe que la gente siempre está buscando respuestas a estas preguntas, y gracias a papá Dios, contamos con la ayuda suya. Un placer. Gracias por acompañarnos.